Me chingaste a la perversa peloso, me chingaste a la perversa palobo, hija no te cierres malo. Cállese mamá huevo soplón. Te cacho chivato, si paso fui mi bloque yo cuento que te cacho. Te cacho, te cacho chivato, si paso fui mi bloque yo cuento que te cacho. Te cacho, te cacho y loco un soplón, no queremos coro con chivatón. Te cacho, te cacho y loco un soplón, no queremos coro con chivatón. Tú eres un tochiva chivato, ratón pelagato, si te vuelves mandinga te freno y te atraco. En campana los chukis tienen los artefatos, no hay cuicas ni muecas, te dan en el caco. Bellaco y ruleta con la 380, haciendo pila de billing y 0880. Nadie vio na' y si vente a revienta, inventa pa' que sienta la herramienta. Al 80 a cuarta con almofeles hayaco, haciendo pila de lío normal a cada rato. Repetado por los cueros, los cretos y los capos y a las que te gusta yo soy que las rapo. Te cacho, te cacho y loco un soplón, no queremos coro con chivatón. Te cacho, te cacho y loco un soplón, no queremos coro con chivatón. Te cacho, te cacho y te cacho y te cacho y loco un soplón. Te cacho y loco un soplón, te cacho y loco un soplón. Te cacho, te cacho chivato. Si paso feed me bloke yo puesto que te cacho. Te cacho, te cacho lo con soplón, no queremos coro con chivatón. Te cacho lo con soplón, no queremos coro con chivatón. Te cacho, te cacho, te cacho, te cacho. Un soplón. ¿Nada de eso? Eh, usted sabe que lo que eso, con galletita, es el que más pica. Hey, que lo que nosotros lo que tenemos es sacatao meloso. Mira, la voz deja pesa. Esos tigres están en olla y los que están en mediante A mi no me gusta hablar mucho Esa gente no está en olla, esa gente está en plato ¡Ah! ¡Qué cabrón! Colón 876 produciendo y la sombra los de los palos Fue petán que dijo y ahora bajó más engreído RM Publishing